Para mí es un orgullo, porque creo que son unas fiestas muy importantes y con mucho arraigo dentro de la ciudad. Entonces, pues bueno, fue un orgullo para mí que me llamaran y he buscado el tiempo para estar aquí con vosotros. Mi madre me llama y dice que soy un pregonado. Entonces yo sí, he hecho muchos pregones y en grandes ciudades españolas. Pues en solitario yo creo que es la primera gran ciudad en la cual doy un pregón. No, estas cosas hay que prepararlas. O sea, yo digo que, por ejemplo, cuando haces un pregón en un pueblecito más pequeño, ¿no? Pues realmente la gente lo que tiene ganas es que den el chupinazo, empiecen las fiestas. Y sobre todo me dedico más a las peñas que hay en cada pueblo. ¡Ah, cómo está la peña azul, la peña blanca! Pero yo creo que aquí había mucho juego, hay muchas cosas muy interesantes de las que hablar. Y entonces, pues bueno, he intentado darle una vuelta de tuerca. Pues lo que pretendo es, sobre todo, divertir a la gente. O sea, quiero decir que lo que hay que dar es el inicio de unas fiestas. Yo, puedes hacer un pregón, pues no sé, he recordado un poquito la historia de todo, pero yo creo que eso sería un poco tocho. La gente está en la plaza apretada porque he podido ver los pregones, gracias a YouTube, los pregones anteriores y la verdad es que hay mucha gente y lo que quiere es que, bueno, que des inicio a las fiestas, que recuerdes un poco por encima todo lo que hay, pero que no le cuentes la historia de la ciudad ni de todo lo que ha pasado, sino que todo eso es un clave de humor y vitorees mucho, pues tanto a cartagineses como a romanos y a las grandes, digamos, escenas que representáis. Bueno, yo tenía la intención de salir desnudo, pero no creo que me vayan a dejar. Creo que, no, además yo desnudo gano. No sé, alguna cosita tendré, alguna cosita tendré, sí. Por lo visto tengo guardado por ahí un casco de romano para usarlo y alguna cosita, sí.